Hola, ¿me enfocas? Que no, que no estoy ahí Estoy aquí Estoy aquí No, 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 no Yo soy así, más de improvisar Me la puse en mi último vídeo Mierda, la luz ¿Ahora qué? Ahora viene, ¿no? Vaya, es que quiero un poco más de luz Gracias, abra un poco más, te has equivocado Bueno, pues como os iba contando Me he comprado bastantes cosas este verano ¡Ay, Dios, venga! Me sobraba espacio por un tubo Así que me compré esta mochila ¡No, luz, por favor, vuelve! Venga, me está volviendo, ¿no? ¡Pero por qué no vuelves! ¡Venga, porfis! Sin almohadillitas, sin nada Los adoro, voy comodísima Y es que además son preciosas luz de mierda Si yo quiero subir dos semanales Pero es la luz No me deja la luz Es que como que viene a medias ¡Chacho! Aunque Naked está ahí, ahí con asos Tengo que decirlo También me gusta mucho No te vayas No te enfades, por favor ¡Ah, qué sufrimiento de vida! Pues nada, cuando quieras Tú sin prisa Es que si subo más la ISO Es que ahora cuando venga la luz verás Así estoy súper quemada Ahora te quiero que te vayas Pero a mí no me vacilas más, ¿eh? Se están riendo de mí Luego me pillé este pijama Que es un mono Que es de manga larga Pero el pantalón es cortito En serio Me apasiona este mono Nunca he encontrado nada igual Por aquí, por la calle Y de verdad ¡Joder! ¿En serio? No me lo puedo creer ¡Venga! Ponte como quieras Tiempo yo Voy a grabar mi vídeo Y se me va a quedar perfecto ¡Venga! 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 En fin Voy a suicidarme Hasta luego